De Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos calificó de demente a la persona que intentó asesinar a la vicepresidenta argentina y llamó también a bajar la crispación en la sociedad del vecino país. Y es lamentable, más allá de la realidad, yo lo vengo diciendo, ninguna personalidad pública está libre de que un demente buscando su minuto de fama cometa un acto gravísimo. Nadie está libre de eso. Bueno, lo de ayer fue lamentable, sin lugar a dudas. No hace más que aumentar la crispación política que hay en la vecina orilla y que ojalá no llegue a esos niveles de nuestro país. ¿Le genera dudas en la veracidad del atentado? Porque algún legislador uruguayo planteaba esas interrogantes. No tengo ningún elemento para dudar de la veracidad. La veracidad está filmada, la veracidad. Pero las razones que impulsaron el atentado, yo no tengo ningún elemento para pensar que sea armado ni que no sea armado. No tengo ningún elemento.